Exclusivitate by Daniel Cameramaro Xeru, 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 Xeru! Caraterul cel mai fin, inima noastră e xorit, e xorit, e xorit, milionarul, Reco la su boca Ay, te leo, te misionar Si te dimi y yo no acabar Ay, te leo, te misionar Misionar, misionar Te dimi y yo no acabar Te dimi y yo no acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!